Bueno, Tommy, ¿qué balancias en este partido? La verdad que fue un partido muy físico, con errores nuestros en el campo de ellos, en las 5 yardas. Tuvimos un par de errores también en el molde que hicimos, pero creo que son cosas que la venimos trabajando bien y que la vamos por aquí para el próximo partido. Pero, te puedo decir que fue un partido bueno en la defensa, en el centro de la cancha, también en nuestro campo. Así que, nada, pienso que el próximo sábado se va a haber enfrentado eso en la cancha. La actitud del equipo, la verdad que siempre al 100%, siempre con ganas, con ganas. Entonces, qué sé yo, en el entretiempo nosotros sabíamos que aunque vayamos corriendo por 20 puntos, 30 puntos, nos podíamos ganar el partido y esa es la confianza que tenemos siempre. ¿Qué le dirías a la gente, a las 35.000 personas que le dirías? Sí, la verdad que fue increíble el aliento de la gente hasta el minuto 80, gritando el último try, alentando al equipo, creo que se había reflejado en nosotros. Y no solo dentro de la cancha, sino fuera también, que siempre nos ayudan, nos vándales. Creo que fue muy lindo y le agradecemos a toda la gente.